En un nuevo golpe al tráfico de drogas por parte de oficiales de la Fuerza Pública, se logró la detención de un hombre que llevaba 11 paquetes con aparente cocaína. El hecho se registró en la comunidad de Sabanillas, en el distrito de Limoncito, en el cantón de Cotobrús. La policía se encontraba realizando un control de carretera y abordó un automóvil color negro. Los oficiales observaron su parte externa y debajo del mismo, donde divisaron algo que no concordaba con la forma normal en la parte de la cajuela. Ante la situación, coordinaron con la Policía de Fronteras para que llevara un perro especializado en la detección de estupefacientes, el cual dio positivo. Por lo tanto, se coordinó con la Fiscalía y la Policía de Control de Drogas para que se hicieran cargo de las pesquisas y se les entregó la escena. La PCD llegó al sitio a colaborar y determinó de que se trataba de 11 paquetes con aparente cocaína, de un kilogramo cada uno, droga que fue decomisada al igual que 12 mil colones y el vehículo. El detenido fue identificado con el apellido Chávez, costarricense de 36 años y sin registro de antecedentes.